Desde que asumió el gobierno de Javier Milley, uno de los temas principales que aparece dentro de la agenda es la situación económica, por supuesto. Detrás aparece la cuestión de la seguridad, la cuestión de la justicia, pero lo principal, me parece, Nico, que tiene que ver con esto, ¿no? La inflación, el empleo también, por otro lado, la cuestión de lo que tiene que ver con el día a día de los argentinos y el bolsillo cómo va repercutiendo, por cierto. Es por eso que nosotros tomábamos un informe que había hecho la consultora Opina Argentina con diferentes ciudadanos en torno a la situación económica y diferentes detalles que, por cierto, se fueron dando sobre esto y donde aparentemente la desocupación ya casi empata con la inflación como principal preocupación de la población. Pero para hablar de esto y entrar en detalle justamente, no lo vamos a hacer solos, sino que lo vamos a hacer con Facundo Nehamskis, que está del otro lado, director de la consultora Opina Argentina. Facundo, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro y Nicolás Castillo los saludan. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Se mantiene Facundo todavía a cuatro meses del inicio del gobierno de Javier Milei esta idea de sacrificio presente con una expectativa de esperanza hacia el futuro? Sí, yo te diría que todavía sí, con algunos matices. A ver, ¿qué es lo que vemos nosotros? A ver, como cuatro ejes principales de la evolución de la opinión pública en relación al presidente de Javier Milei. Uno, un cambio muy fuerte en las expectativas en torno a la inflación. Antes había una mayoría social que pensaba que la inflación iba a continuar subiendo. Estamos hablando del mes de septiembre, octubre, diciembre del año pasado. Esa tendencia se ha revertido. Ahora la gente cree que la inflación va a bajar. Hay una sensación de presente angustiante, en el sentido que la mayoría manifiesta dificultades para ahorrar, el sueldo que no alcanza y una sensación de que el presente es muy duro con unas expectativas positivas en relación a la estabilización económica, ¿no? Sí. Y después hay dos variables más. Por otro, una variable que es el apoyo a la imagen del presidente, que todavía se ubica en valores apenas por encima del 50%, pero que le permiten construir una mayoría social que lo sostiene. Y por el otro lado, un cambio ya más de índole cualitativo en términos de cuáles son las preocupaciones de la sociedad que abandonan lentamente la preocupación por la suba de precios, no porque los precios hayan dejado de subir, sino por la expectativa que en el futuro van a dejar de subir, y se trasladan a una preocupación más vinculada a el nivel de la actividad económica y especialmente el problema de la ocupación y del empleo. Claro. Es decir, la sociedad no es que no le importa el aumento de precios, quiero que quede claro, porque si no hay una persona que no es técnica e investiga estos temas me va a decir, ¿está escuchando? ¿Este está loco? No, no. No es que a la sociedad, sino lo que digo es, hay un cambio de tendencia, le sigue preocupando el aumento de precios, pero aparece con más fuerza una problemática que hasta hace poco no aparecía, que es la problemática de la ocupación que empieza a mostrarse en paridad con la preocupación por el aumento de precios. Que entra en, a ver, en cierta contradicción con esto que yo estaba planteando al principio, porque hay, entiendo, una esperanza de que a futuro se pueda estabilizar la economía, pero al mismo tiempo entiendo que si hay una preocupación ahora mucho mayor por la desocupación, al mismo tiempo se está percibiendo que esto podría empeorar. Bueno, vos también hablabas de una parte de la sociedad que está dispuesta a un sacrificio en función de la expectativa de un futuro mejor. Claro. La preocupación por el empleo es presente, no es futura. Entonces, estamos viviendo una etapa donde, a ver, predomina el achicamiento del gasto público, el recorte del empleo público, el achicamiento también del sector privado, porque los índices de actividad económica caen, por lo tanto es lógico que haya menos empleo también en el sector privado. Pero, bueno, la sociedad, lógicamente, las personas se preocupan por eso. Eso no quiere decir que no puedan pensar que en un futuro no tan inmediato puede redundar ese programa en una baja de precios y en una estabilidad de la economía. Correcto, sí. Acá el problema básicamente se reduce a lo siguiente. Hay una sensación de un presente muy complejo, muy complicado, que eso atraviesa a todos los sectores sociales, incluso a los tan más altos en la tiramia social, y al mismo tiempo una expectativa de una parte todavía mayoritaria de la población respecto del futuro. Sí. ¿Cómo se resuelve esa diferencia? Bueno, muy simple. Bueno, te voy a contestar una cosa casi de jardín de infantes. O las expectativas no se cumplen y por lo tanto el presente sombrío se traduce también en un futuro sombrío, o el presente de cada uno empieza a mejorar lentamente y eso refuerza las expectativas positivas y la imagen del gobierno. Claro. En términos de resultados económicos, ¿qué significaría? Bueno, que baje la inflación y que la economía se reactive. ¿No? Ahora, teniendo en cuenta que el gobierno está llevando adelante un ajuste, parto de dos preguntas, a ver si se puede intentar, si tienen respuesta en realidad, no lo sé. Por un lado es, hoy la población con este ajuste, con esta situación económica, ¿empieza responsabilidad, a darle mayor responsabilidad al presidente Javier Milley? Eso la uno. Y en segundo lugar es, ¿llama la atención que con este ajuste, el presidente Javier Milley todavía mantenga una imagen positiva cercana al 50%? Bueno, en cuanto a lo primero, a ver, en los inicios del gobierno, alrededor de un 30, 35% responsabilizaba al presidente Milley por la situación del país, y un 52, 53, 54% responsabilizaba al gobierno de Alberto Fernández. Hoy, esos índices se han achicado, esas diferencias se han achicado mucho más. O sea, hay alrededor de 48% de la sociedad que responsabiliza al presidente Milley por el actual estado de cosas, pero todavía hay una mayoría, 52, 52%, que no responsabiliza al presidente Fernández. Sí. Entonces, esa diferencia se ha achicado. Es decir, el crédito que quizás tenía en una parte de la sociedad que no lo había votado, pero que entendía que el gobierno de Alberto Fernández no había sido bueno y que había que darle un crédito a ese presidente, a como presidente, lentamente ha ido moviéndose hacia una mirada más crítica. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto a lo que vos me decís, ¿cuál es el secreto? Bueno, yo te diría que hay varias cosas, ¿no? Pero, primero, el presidente nunca dijo que el presente inmediato iba a ser bueno. Entonces, es consistente con su propuesta y con lo que él expresa públicamente. Él dice, no hay plata, hay que pasar una situación de ajuste, de malestar durante un tiempo y después la situación va mejor. Inició el gobierno con un índice de inflación muy alto, compartido, ¿no? En parte generado por el gobierno anterior y en parte reforzado por él, por la propia devaluación y los ajustes de algunas tarifas, de algunos servicios que estaban regulados. Y ahora, lentamente, la inflación empieza a bajar. Entonces, eso explica una parte de su confianza con la opinión pública. Y en el otro lado, lo otro también relevante que no hay que dejarlo de entender, es el contexto en el que emerge Millet. Millet es un presidente que emerge en un contexto de derrota, por decirlo de alguna manera, del conjunto del sistema político que es vencido por un outsider que no tenía partido político hacía seis meses antes de llegar al gobierno. Ese desierto que es la política argentina, sin liderazgo, carente de proyectos, que tampoco permite amalgamar a los que están en contra de Millet bajo alguna bandera de alguna expectativa de cambio o alternancia, hace que la imagen del presidente también se vea fortalecida, ¿no? Entonces, no es que solo por méritos, Millet por ahora tiene la legitimidad de origen, es decir, las razones por las cuales llegó el gobierno todavía lo sostienen en los niveles de opinión pública en los que está. No ha ganado todavía legitimidad de ejercicio. ¿A qué me refiero yo con legitimidad de ejercicio? La legitimidad que gana un presidente una vez que gobierna y lo hace de una manera que satisface a una parte mayoritaria de la población, ¿no? Como, por supuesto, le pasó a Menem, como le pasó a Kirchner, bueno, todavía al presidente Millet, ese momento no le ha llegado. Pero bueno, muy pronto, recién van cien días de gobierno, ¿no? Tampoco, ninguno conozca ningún gobierno, independientemente de que nos guste o no nos guste Millet, no conozco ningún gobierno, que de cien días produzca resultados. No, y aparte, el presidente, antes de serlo, cuando fue candidato, dijo, yo voy a hacer un ajuste. No, en ese sentido, no le mintió a la población. Sí. No, quizás el matiz ahí que empieza a aparecer en algunos estudios, no en estas encuestas, porque las encuestas son menos precisas en ese sentido, pero en los estudios cualitativos, cuando uno habla con gente mano a mano, ¿no? Y los puede escuchar mano a mano, empieza a algunos de sus votantes a plantearse la diferencia entre el ajuste que iba a pagar la casta y un ajuste que parece que no solo está dirigido a la casta política, sino que termina pagándolo la sociedad en su conjunto. como en algún momento una parte de la sociedad o de los votantes de Miner entendían que el ajuste del gasto público era el ajuste de la política. Y el ajuste de la política era la guita que los políticos se espilfarran o se roban por corrupción o los choferes. O los choferes. Me parece que había que entender qué era lo que la población tenía eso en la cabeza, de ajuste a la casta. Bueno, no hay que subestimar a la gente, no hay que subestimar porque tampoco comen vidrio, pero es probable que muchos, porque digo, esto aparece, muchos se plantean y dicen, pero bueno, al final el ajuste era para todo, ¿no? No era solo la casta. Y el otro tema que aparece, que comienza a aparecer también en ese tipo de años, es la cuestión vinculada a el tiempo, ¿no? Sí. No porque uno pueda hacer un pronóstico de tiempo en ese tiempo de hasta cuándo la sociedad le da crédito a un presidente, porque eso es imposible de definirlo, cada presidencia es un hecho histórico en sí mismo, sino en términos de aparece ya mucho votante que empieza a decir, bueno, yo le doy tiempo hasta diciembre, hasta diciembre tiene mi crédito, pero eso que hoy aparece como un voto de confianza, también en un punto implica que en algún momento ese crédito se puede terminar. Claro. Como le pasó a todos los clientes en la historia, ¿no? Facundo, también otro dato a destacar que llama mucho la atención es que las mujeres tienen más miedo de perder su trabajo que los hombres. Estamos hablando de una diferencia del 12% aproximadamente. ¿Usted qué tipo de lectura hace en este sentido? ¿Por qué las mujeres se sienten más vulnerables en este contexto? Bueno, a ver, las mujeres primero son mucho más críticas del gobierno de Milaí. Tienen una aversión al riesgo más importante que los varones y en general, y esto es un fenómeno que no es solo de Argentina, sino que está produciendo a nivel mundial, se ubican más cerca del cuadrante de los valores progresistas que los varones. Sí. Entonces, eso hace que tengan una mirada más crítica del gobierno, les preocupa más el hogar, los ingresos del hogar, la preocupación por la educación, por la salud, y por lo tanto, este es un gobierno que hasta ahora en los inicios de su gestión ha demostrado tener dificultades para lidiar con esas temáticas. Si vos ves los frentes de conflicto que el gobierno tiene en relación a la opinión pública y al funcionamiento de la economía, aparece recurrentemente el problema de la educación y de la salud. Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí también explica en parte que veamos más presencia de las mujeres en el cuadrante del lado crítico del presidente Mireia. Facundo, gracias por este tiempo, gracias por la explicación y seguramente volveremos a charlar más adelante. Que tenga buenos días. Muchas gracias a usted por el llamado. Hasta luego. Pasó Facundo Nehamsky, director de la consultora Opina Argentina. Sí. A ver, lo que nosotros terminábamos resumiendo y que es parte de la consulta popular del día de la fecha es que la desocupación ya casi empata con la inflación como principal preocupación de la población argentina. Como decía Facundo, no significa que la inflación dejó de preocupar, pero empiezan a estar en niveles muy similares. que la inflación que es el